¡Hola, hola amigos! En los Estados Unidos y alrededor del mundo, espero que estén bien. Yo quiero introducirles El Compañero Silencioso. Esta pintura fue hecha durante la pandemia por Ted Crispo, Richard Crispo. Ustedes pueden ir a su website y mirar sus obras de arte. Esta pintura, la cual yo lo llamo El Compañero Silencioso, cuesta solamente $1,850 dólares. $1,850 dólares, pero no tiene como se dice el FEM. Así que yo estoy segura que en los Estados Unidos o en alguna parte del mundo, hay alguien que quiere adquirir El Compañero Silencioso. Bueno, ustedes me den aquí una máscara porque estoy todavía en el Espíritu de Halloween, el Día de las Brujas. ¡Oh, no, no, no! No el Día de las Brujas, el Día de los Brujos. ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!